Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día de Halloween. Hoy quiero explicarles una de las aperturas más locas que existen, que es el Gambito, el ataque Halloween. Y bueno, lo voy a hacer no tanto por la gracia de la broma de que exista esta apertura, sino porque nos deja algunas interesantes lecciones sobre el juego de Gambito y el juego abierto en general. Antes de comenzar, les quería pedir, si no lo han hecho todavía, que se suscriban para estar al tanto de las actualizaciones de los videos que voy compartiendo. Y también invitarles a que formen parte de Chess Learning Station en Lichess. Les voy a dejar el vínculo en la descripción del video. Y ahí podrán unirse a una comunidad que estamos formando poco a poco, en la cual jugaremos torneos temáticos, simultáneas, y tengo muchas otras ideas para compartir con los entusiastas del ajedrez. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver una partida jugada por Horacio Roca contra José Manuel Piña en 2007. La he compartido en Lichess, en un estudio que he creado. Después también les daré la manera de verla. También lo compartiré aquí en el vínculo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cuál es el gambito Halloween, para aquellos que no lo conocen. Bueno, aquí sale una Petrov, pero terminamos en una apertura de los cuatro caballos. Y en este preciso instante, caballo por ese único. Parece una broma, como ya les comentaba, porque sacrificas un caballo por un solo peón, pero la intención es que después tus peones vayan atacando a los caballos enemigos y el desarrollo aunado a las amenazas podría traerle al blanco algunas, bueno, algunas ventajas, algunos trucos, etc. El negro tiene varias maneras de quedar bien, pero, bueno, cuando uno lo enfrenta no está preparado para este susto que te da el gambito Halloween. Bueno, entonces, en esta partida se jugó caballo C6, D5. Los peones blancos van avanzando y siguen avanzando. Y las negras eligen, pues, mantener el material, ¿verdad? Aquí, una posibilidad que podría ser interesante es jugar al fil C5. Esto se cubre aquí en el apartado 3, que yo llamo un posible antídoto. Pero el jugador de negras, pues, hace caballo G8, que es una jugada correcta. Y Horacio Daniel Roca continúa con D6, una partida jugada en 2007. El blanco gana casillas importantes y restringe la movilidad de las piezas negras. Me recuerda un poco al primer vídeo de Ataca con la apertura italiana, en el que Alekine ganaba una partida muy de este estilo usando el centro. Si no lo han visto, les recomiendo, aquí lo comparto en la descripción también, recomiendo que vean ese vídeo. Es muy interesante. Bueno, D6, peón por peón, peón por peón. Y ahora, bueno, este peón viene a darnos, pues, la importante casilla C7, algunas casillas centrales, y más que nada, pues, limita las piezas negras. De cualquier manera, hoy por hoy, en este mundo que estamos viviendo con tantos módulos de análisis y tal, seguramente el negro tiene que estar bien. Df6, caballo b5. Bueno, y aquí es un momento clave, la verdad, porque el blanco amenaza a caballo c7, que parece muy serio, y el negro en la partida que estamos viendo lo evitó con rey d8. Una jugada mejor era caballo por f4, y a caballo c7, rey d8, caballo por a8, y dama e5. Y, bueno, resulta que el contraataque de las negras sería bastante fuerte, puesto que ahora el caballo quedará encerrado, y serán las piezas menores negras las que, pues, dominen la situación. O sea que aquí, objetivamente hablando, caballo f4, es una jugada muy buena, que daría, pues, ventaja a las negras. En una partida, donde no estás preparado para enfrentar el Halloween, te cuesta mucho trabajo hacer esto. Vale, entonces jugó rey d8, y ahora la situación empieza a empeorar un poco para el negro, puesto que las piezas blancas van saliendo fácil, y viene un rápido enroque corto, además de las amenazas como dama a5, puesto que el alfil ayuda, ya que si jugara b6, existiría alfil por b6. O sea que ahora dama a5 obliga al negro a jugar b6, y el blanco se hace con la iniciativa ya de lleno, amenaza alfil g5, y hace que las piezas negras tengan que estarse, pues, moviendo todo el tiempo, y el negro no pueda llegar a desarrollar y a poner su rey en seguridad. Ahora, la posición es muy buena para las blancas, la partida continúa con el caballo g4, alfil d3, dama d5, alfil d4, hay muchas maneras de quedar bien con blancas, puesto que las piezas negras no pueden salir. Viene aquí, dama c3, ahora la dama está entrando por acá, y la verdad es que la pieza de ventaja de las negras, pues, no juega ningún papel importante. Alfil e2, una amenaza, cada jugada es una amenaza, ahora amenaza alfil f6, dama g5, rey b1, alfil a6, y después de h4, curiosamente, el negro se rindió. Yo pensaba que la partida podría haber continuado dama g6, porque claro, es un poco prematuro, ¿no? para decir que se rinda, pero bueno, después de caballo por a7, que es muy brillante, ahora hay comunicación, o sea, hay tensión acá, también hay tensión acá, y el blanco está entrando en b6. Creo que la situación de las negras es bastante mala, ¿no? Por ejemplo, si alfil por e2, caballo por c6, peán por c6, y dama por. Ahora, la amenaza clara es alfil por b6 mate, alfil por b6 ahora, y torre por. Y bueno, las negras están perdidas, puesto que se capturan alfil c5. Otra posible variante contra caballo por a7 era caballo por d4. Caballo por d4, dama c7, torre por d4, ahora las blancas ya están bastante bien de material, el negro intenta mantener la pieza de ventaja, pero después de dama b7, que tiene doble amenaza de jaque y de dama por a8, el negro está perdido. Sí, entonces, bueno, esta es una partida bastante, bueno, una miniatura prácticamente, en la que el blanco se impone en las posiciones típicas del gambito Halloween. Un posible antídoto es el siguiente. Vamos a verlo desde la perspectiva de negras. D4, bueno, aquí además de caballo c6, existe caballo g6, que parece bastante segura. Si e5, vamos para atrás, y ahora las blancas, pues, intentan, con su ventaja de desarrollo y su centro de peones, crear amenazas en f7 e incomodar a las negras en general. Nada más que aquí hay una jugada muy buena que es d5. No es que sea única, alfil b4 también es posible, dama f3, dama e7 y posiblemente h4, si mal no recuerdo, esto es lo que quieran hacer las negras. No es un gambito correcto, eso hay que dejarlo bien claro, pero, para partidas rápidas o como variante de sorpresa, pues, puede ser incómodo, por lo cual, más vale prepararnos. Sí, entonces, una idea bastante buena es regresar algo del material. Esta es una idea típica en los gambitos. Nos entregan material y nosotros intentamos contragolpear un poco, regresando, devolviendo parte de ese material. Por ejemplo, d5 podría ser buena, lo mismo, si d5, perdón, caballo por d5, seguiría al fil e6 y esto llevaría a intercambio de piezas. Y si al fil por d5, caballo e7, al fil g5 y dama d7. Esto se puede ver en la partida que comparto aquí, Pollock contra Malaniuk, que Malaniuk quedó muy bien, pero al final terminó perdiendo, se confundió y terminó perdiendo. Curiosamente, es de las partidas donde un jugador más fuerte pierde contra el gambito Halloween. Es un tanto extraño, una ocurrencia extraña. Sí, pero esta línea de dama d7 es bastante buena. Ahora se va el al fil, por ejemplo aquí, y caballo e5. y están circulando las piezas negras, el blanco tiene dos peones por la pieza, lo cual es, pues bastante, no es insuficiente. Después al fil e7 y creo que el negro va a quedar muy bien. Una, una más agresiva es esta de caballo c6. d5, caballo e5, f4, caballo acá, y la había comentado un poco antes, a e5, al fil c5. Ahora, el negro regresa a la pieza, pero, queda con una enorme ventaja de desarrollo. Ahora, las blancas podrían acelerar el desarrollo con dama d3, pero en este caso es que las negras están jugando prácticamente gratis, ¿no? Aquí, esto se vio en la una partida, Alexander Kopilov contra Briur, ¿cómo se dice? Vidioukov, Nikolai Vidioukov, y es que el negro quedó fantástico aquí. Más crítico sería, después de en Roque, que nos capturasen el peón, que nos jueguen peón por g7, peón por g7, torre 8, y claro, tenemos dos peones de menos, claro, el de g7 no cuenta mucho porque lo podremos capturar siempre, pero, acá con caballo h4, amenazando directamente entre g2, y d6, la posición negra es súper buena, ya que el blanco no tiene prácticamente jugadas, jugadas buenas, y su rey estará muy expuesto todo el tiempo. Esta posición, yo la jugaría muy contento con las negras, pero bueno, entiendo que todavía tenemos un compromiso de atacar, que hay veces que se complica y si el otro se queda con el material de ventaja, dudamos, pero bueno, eso es lo típico, el Halloween te mete más que otra cosa, te da miedo, pero objetivamente no es muy bueno. Bueno, entonces, una vez dicho esto, quiero hacer un comentario que me parece muy curioso, el Halloween en sí, pues yo no lo jugaría nunca con blancas, pero hay una aplicación del Halloween que es muy curiosa y que descubrí en la partida de Deep Sengupta contra Tigran Petrosian, un chico armenio que juega muy bien en partidas rápidas, y entonces, esta aplicación es, una vez que llegamos acá, normalmente, bueno, curiosamente, si alfil c4, aquí caballo por e4, sin ser el Halloween, es muy buena, porque caballo por e4 hacemos d5, d5 y recuperamos la pieza, y otra que puede pasar es si alfil por f7, rey por f7, caballo por e4, esto lo he visto muchas veces, se da en partidas de jugadores jóvenes o de jugadores que no están tan preparados, donde el negro se queda con un centro de peones, muy bueno, y pareja de alfiles, y lo único que ha tenido que dar es el derecho a enrocar, o tengo que renunciar al derecho a enrocar, pero su posición es excelente, porque vendrá h6, y bueno, es genial, no, no hay problema, ¿no? Entonces, pero contra g3, la famosa variante GLEC, curiosamente, en este momento, sí que vale caballo por e4, y es bastante correcta, veamos por qué, hay una pequeña diferencia, es curioso, porque tenemos un tiempo de menos, pero el blanco ha hecho g3, esta es la diferencia, la casilla g3 ya no está disponible, y algunas casillas blancas, o sea, y las casillas blancas quedarán débiles en algunas variantes, si es curiosamente, g3 le perjudica aquí, d5, ya, si caballo c3, hacemos d4, caballo e4, f5, y aquí no, no dispone de caballo g3, que sería la jugada cómoda, tiene que lanzarse a la variante aventurera, y así siguió esta partida, que si yo e4, alfil c4, nótese que ya, no hay una manera de, seguir protegiendo el caballo, entonces alfil c4, es la jugada normal, peón por, jaque, rey d7, jaque, esto parece que podrían ser unas tablas correctas, pero, Tigran Petrosian, el joven Tigran Petrosian, prefirió jugar rey d7, antes de aceptar las tablas, alfil b3, me parece que alfil c4, sería mejor, porque en algunas variantes, pues, cubre la casilla d3, y la casilla d2, sí, pero después de alfil b3, si yo rey f6, en gran estilo, el negro, ya no tiene pieza de menos, pero tiene el rey un poco expuesto, caballo f7, seguramente era mejor caballo por, caballo por, y no sé si las negras acá jugaban, seguramente harían jaque, con la intención de, buscar el cambio de damas, y en caso de rey f1, evitando el cambio de damas, f4, y este alfil se pone, terrible, y bueno, es una posición muy loca, la verdad, sigue siendo, de doble filo, por la situación del rey negro, en especial, pero, las piezas negras, están muy activas, y podrían, llegar a causar, algunos estragos importantes, la partida continuó, con caballo f7, jaque, y d3, brillante, brillante jugada de despeje, despeja la casilla d4, dama por f3, caballo d4, caballo por b3, aquí ya, está cayendo el caballo de h8, Sangupta, captura en h8, y dama c6, juega intermedia, bastante buena, tocando la torre h1, y caballo por, y bueno, ahora el negro, tiene pieza de ventaja, sigue siendo, bastante liosa la posición, pero, debe de imponerse, claro, todavía, hay que, aguantar, lo que viene, la dama por c2, jaque, el rey negro, está un poco expuesto, ahora recupera la pieza, pero el caballo de h8, no está bien, alfil c6, bueno, y seguramente, aquí, alfil por h1, hubiese sido buena, aunque, esta también lo es, alfil por f2, y bueno, aquí, según recuerdo, comete un error, dama e4, parece buena, jugada centralizadora, para darle mate, y ganar la partida, pero me parece, que es un exceso, y lo que es, alfil por, creo que era más, más correcta, para terminar, pues, rematando esta buena partida, en la partida, si yo, dama e4, dama f6, y ahora, claro, el rey negro, anda por ahí, de paseo, aquí, jugó torre c1, torre f1, era más compleja, ¿no? porque, claro, el alfil, ahora no se puede mover, porque, está entrando en f5, esta jugada, hubiera obligado, a las blancas, a las negras, a jugar rey c5, amenazando mate, y, claro, torre por f2, no es suficiente, porque entonces, viene dama h1, ah, perdón, estoy acá, en dama h1, en esta variante, ¿dónde me metí? a ver, ah, sí, torre f1, ya, claro, dama h1, y entonces, acá, existe el cambio de damas, dama por e5, alfil por e5, y esta posición, bueno, el negro está mejor, pero, no está tan fácil, la verdad, ahora, se ha complicado bastante, sí, no sé si es obligado, el cambio de damas, o, sí, sí, sí que es obligado, porque si no, cambia de damas, cambia de damas el blanco, y captura en f2, sí, entonces, bueno, ahí, fue un exceso, esto de dama e4, pero, afortunadamente, para, Petrosian, la partida continuó, de manera favorable al negro, torre 8, buena jugada, torre c4, y después de alfil g1, el blanco se rinde, puesto que, recibe mate, en breve, es curioso, siempre da la sensación, aquí, de que, hay mate en g2, pero claro, es que el rey estorba, al alfil de c6, entonces, bueno, pero aquí, sí que es mate, porque esto, viene jaque, jaque, con la torre, y mate, en f2, entonces, bueno, nos estamos encontrando, que la idea del Halloween, funciona, con tiempo de menos, sí, esto es realmente, curioso, acá añadiré, un último capítulo, en el que explico, las ideas, el por qué, encaja perfecto, en casi todas las variantes, una, una impresión, que me he llevado, es que después de esta, quizá las blancas, lo mejor que puedan hacer, es transponer, a la línea teórica, y no, pretender quedarse, con la pieza, y jugar así, y entonces, bueno, ya estamos en, territorio teórico, pero si se aferran, a la pieza, con jugadas, tipo, caballo, b1, caballo, a4, sí, estas jugadas, pues, llevarán, a las negras, a ganar espacio, en el centro, al estilo, de la partida, que vimos, entre roca, y, y José, José Manuel Pino, piña, perdón, y bueno, creo que son bastante buenas, para, para el negro, bueno, pues, lo dicho, feliz día de Halloween, y espero que les haya parecido, interesante, esta idea tan, loca, de, de los juegos abiertos, bueno, con, con mucho gusto en saludarlos, nos vemos en el próximo vídeo.